Sin lugar a dudas, la mayor promesa que pudo tener el fútbol chileno entre sus manos fue Matías Fernández, un volante que se proyectó para ser uno de los mejores futbolistas en toda Europa, y que desde que partió a Villarreal, se esperaban grandes cosas del entonces mejor futbolista de América. Prácticamente nadie podía frenar su talento, siendo incluso comparado con leyendas históricas en este deporte. Pero a pesar de no cumplir con las expectativas hacia su explosión, logró tener una larga trayectoria en el máximo nivel del fútbol europeo, jugando en importantes clubes, además de tener regularidad, venciendo cada obstáculo que se le puso enfrente. En este video analizaremos y repasaremos el camino de Mati Krak por el fútbol de Europa, buscando la respuesta sobre si realmente fracasó en la elite del fútbol mundial. Soy Dr. Foot, y hoy te presento la historia de Matías Fernández por Europa. ¿Realmente fracasó jugando en el viejo continente? La travesía de Matías Fernández por Europa comienza con los colores de Villarreal, cuadro español que se hizo de sus servicios en diciembre del 2006, luego de que el joven volante fuese galardonado como el mejor futbolista de América en aquel año. Además de ser una verdadera promesa en el fútbol mundial, por todas las cualidades mostradas. Su gran deber al llegar a Europa fue reemplazar a un histórico como Robert Pires, futbolista que se encontraba lesionado, y Matías era su reemplazo para el resto de la campaña. Manuel Pellegrini tenía grandes esperanzas en él, sin mencionar que además sería una pieza clave para olvidar un poco a Juan Román Riquelme, que estaba a nada de salir del club. Con todo esto el chileno fue ingresando en la oncena del equipo, principalmente jugando por el sector izquierdo, posición donde no estaba acostumbrado a jugar con algunos destellos de talento. El 14 estaba disfrazado con la 21 y fue aportando con su fútbol entregando habilitaciones a los atacantes y anotando su primer gol ante Nastic de Tarragona. En síntesis, el ex salvo solo jugó media temporada con Villarreal, y si bien aún no mostraba ese nivel que dejó en Sudamérica, en España lo esperarían para ver cómo se desarrollaba durante la próxima temporada. Llegó la campaña 2007-2008, el que fue el primer año futbolístico completo del volante por Europa. Una temporada marcada por una pubalgia sufrida en el principio del año, y que lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo. Eso no le privó de tener continuidad en el equipo, jugando partidos de Liga Española y Copa UEFA, y siendo uno de los máximos asistidores del equipo con un total de 6 asistencias y 3 goles en 39 partidos jugados. Villarreal quedó segundo en Liga y quedó eliminado en la ronda de 32 en Copa UEFA. Finalmente la temporada 2008-2009 fue la tercera y última de Matías en Villarreal. Jugó UEFA Champions League, pero fue relegado a ser solo una alternativa en el plantel. Las esperanzas hacia una explosión se iban esfumando, aunque por la selección chilena marcaba diferencias cuando defendía a la Roja. Si bien fue una campaña bastante difícil para el volante, logró anotar goles importantes ante Atlético de Madrid, Athletic Club y FC Barcelona. Registró la cantidad de 30 partidos, 3 goles y 2 asistencias, colocando fin a su periplo por el fútbol de España. Ante sus faltas de oportunidades en Villarreal, surgió la chance de partir a Sporting de Lisboa, equipo que pagó aproximadamente 4 millones de euros por el futbolista y en donde tuvo un renacer como jugador de fútbol. Matías Fernández llegó al fútbol luso defendiendo a los colores de Sporting de Lisboa, logrando llegar a nuevos aires que posicionaron al Mati entre los mejores futbolistas en Portugal, disputando su primera temporada 2009-2010, donde logró volver a usar la dorsal 14 en sus espaldas, además de volver a jugar como un volante ofensivo dentro de la once en estelar. La adaptación de Matías en Sporting fue bastante rápida, su entrenador le brindó la confianza para ser titular a días de su llegada y la afición lo aclamó por sus extraordinarios partidos en esa campaña. Su equipo quedó cuarto en liga, mientras que quedaron al debe en competiciones europeas, al no avanzar playoff en Champions y quedar eliminados en la ronda de 16 mejores en Europa League. Matías registró un total de 47 partidos, 5 goles y 6 asistencias en su primer año en el fútbol lusitano. Tras disputar la Copa del Mundo del 2010, Matías regresó a Portugal, jugando su segunda temporada con Sporting. Su nivel siguió en ascenso, siendo el mejor del equipo cuando el club no vivía sus mejores días en lo deportivo. Desgraciadamente Matías sufrió una lesión que lo alejó por 10 jornadas de la Liga Lusa, pero al retornar siguió tomando la batuta del equipo, aportando con sus goles y visión de juego. La prensa local elogiaba cada semana al 14 debido a que el equipo era bastante irregular y de no ser por Matías, el rendimiento hubiese sido peor. Finalmente llegó su temporada final, la 2011-2012, campaña donde Matías estaba más que consolidado como uno de los mejores futbolistas del fútbol portugués. Si bien la campaña no inició bien para el 14, debido a que arrastró una lesión desde la Copa América 2011, fue de menos a más. Viviendo uno de los mejores momentos del club en los últimos años, durante el 2012, en un encuentro por la Copa de la Liga Portuguesa. Sporting igualaba 1 por 1 de local ante Moreirense. El árbitro marcó penal en el último minuto del partido y rápidamente el Mati debía patear ese lanzamiento. Sin embargo, el búlgaro Valery Vojinov no le permitió al 14 ejecutar ese penal, ganándose las bifias de la afición, cosa que empeoró cuando falló desde los 12 pasos. Además, en aquel año, Sporting llegó a una decisiva instancia en Europa League, quedando en semifinales tras eliminar a un duro club como Manchester City en octavos de final. Llave donde Matías fue fundamental, convirtiendo un golazo de tiro libre en el Etihad Stadium. Finalmente, la 2011-2012 fue su última temporada en Portugal. Salió de Sporting como un ídolo, y hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho aprecio. Su próximo destino fue Italia, fichando por Fiorentina, luego de que el cuadro Viola pagara 4,5 millones de euros por el seleccionado chileno. Así dejó Sporting con un total de 3 temporadas, 116 partidos, 19 goles y 18 asistencias. La llegada de Matías a Fiorentina le daba una nueva oportunidad de probar suerte en una liga elite como la italiana, juntándose con su compatriota David Pizarro en el mediocampo de la Fiore. Vicenzo Montella confió mucho en las cualidades de Matías, pero desde que llegó a Italia su fútbol evolucionó totalmente, pasando de ser un volante ofensivo, que movía al equipo detrás de los delanteros a jugar como un volante mixto, con más recorrido en el campo y con más obligaciones en la defensa. Los primeros meses de Matías en la Fiore fueron de adaptación. A diferencia de su paso por Portugal, le costó acoplarse al juego del calcio italiano, por lo que no fue desde la partida en gran parte de su primer año en Florencia. Solo jugó 25 partidos, anotando un tanto y brindando 3 asistencias en la 2012-2013. Sus números mejoraron enormemente en la 2013-2014, consolidándose como un fijo en el esquema. Aportó con 3 goles y 4 asistencias en 38 partidos, pero a pesar de todo, una lesión lo marginó de vivir su segunda Copa del Mundo en Brasil 2014, tras decidir operarse y no jugar dicha cita mundial. Por aquella operación, comenzó su tercera temporada en rehabilitación, sin embargo superó el mal, jugando uno de las mayores cantidades de partidos en el fútbol de Europa desde su llegada en el 2007, sumando 41 encuentros en una Fiore que destacó a lo largo del año, quedando en el cuarto lugar de Serie A y en semifinales de Copa Italia y Europa League. Su gran temporada le dio la oportunidad de tener su revancha con la selección en Copa América 2015, la cual ganó con un penal que fue catalogado como el penal perfecto. A su retorno a Florencia fue perdiendo terreno por la salida de Montella del Banco Viola. Paulo Sousa no le brindó muchas chances, cerrando su paso por Fiorentina, debido a que en la 2016-2017, AC Milan pidió su préstamo. Su ex entrenador en Fiorentina lo quería volver a tener en su oncena, por lo que fue cedido al cuadro rossonero por una temporada, siendo este su último equipo en Europa y su última campaña en la máxima categoría del fútbol mundial. Su estadía en San Siro no fue como se esperó, las lesiones comenzaron a mermar mucho más el físico del 14, por ende solo alcanzó a jugar 13 partidos junto a Milan. Si bien era el principio del fin de la etapa europea del jugador, logró ganar el que fue su único título en el viejo continente, ya que Milan se proclamó como campeón de la Supercopa de Italia, después de años sin galardones. Además de que pudo dejar su huella clasificando al cuadro rossonero, a una competición europea después de mucho tiempo sin participar. Finalmente Matías Fernández se desvinculó de Fiorentina, quedando libre y llegando al fútbol azteca con Necaxa. Terminó su periodo en el viejo continente, siendo un largo camino por Europa, que duró 10 años ininterrumpidos, y el debate de que si fracasó es algo que sale a flote, cada vez que se habla de este futbolista. Pero en lo personal, creo que el 14 no fracasó en Europa y no fracasó como futbolista. Claramente no cumplió con lo que se pensaba sobre él, pero evolucionó su estilo de juego, y a pesar de tener miles de contratiempos como sus problemas físicos, siempre regresó, aportando con calidad en los distintos equipos a los que defendió. Prácticamente en todos los clubes europeos fue titular, siempre contaban con él, jugó en grandes ligas del viejo continente, superando a algunos jugadores nacionales que no han aguantado ni un año en Europa, o que incluso nunca llegaron a jugar en la elite del fútbol mundial. En ese sentido, Matías Fernández cumplió representando al futbolista chileno de muy buena manera. Esto fue la historia de Matías Fernández por Europa, déjame tu comentario, tu like y si deseas suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero.